Hola chicos, hola chicos, aquí está Gru, antes estaban comprando niños, las cosas de Gru, la niña, las niñas, aquí está el pequeñín, aquí estamos con Gru, está enfadada, está enfadada, mira que carilla, está enfadada, está enfadada, está así. Os presentamos a Gru, mi villano favorito 4. Gru, aquí estamos, Gru, mi villano favorito, aquí estamos, no sé, somos San México, a ver, no estamos a México, pero ponemos San México, somos españoles, españoles, con una pieza con palito. Bueno chicos, aquí está, le va a golpear el culo, le golpean el culo, le golpean, le sigue golpeando, estos dos van, van a bombar, estos dos cogen esta jeringa. Venga, le le duerme la pierna y chuchule el culo. Y después le duerme la pierna, pues, oh oh, no va a jugar con un béisbol. Vamos. Oh oh, voy a poner esto. Le da esto. Aquí está, una alerta, la alerta, chico, te has que correr, mamma mía, con Pincho, ¿no? Con Pincho lo matan. Chicos, aquí está. Uh, va a explotar, chicos, mira, mira, va a explotar. Y, la habitación entera, voy a ver, voy a ver. Habitación entera, ¿veis? Compadre. La máquina que ha de frescos. Esto todo. Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo con Loveth Neddy Pool. Está aquí Loveth no tocando la cervecita. Aparece. Aparece el Neddy Pool. Un, guachi. Yo, yo quería que le ibas a sacar unas garras enormes. Y un poquito. Y, mira, este pedazo de... Un 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 pedazo de... ¿Qué es tal poder... Vámonos... Vamos,la venda... ¡Dios! Hace tu voz de alber. ¿A qué están hablando? A ver. A ver. A ver. A ver. Ven aquí. Guau, esta es la cara que yo decía Vamos Diffus Vámonos a vernos Que chica chica tan guapa quien es ¿Qué haces? ¡Viva! Vamos Diffus ¡Vámonos a vernos! ¡Y venga! ¡Salta, salta! ¡Viva! ¡Viva! Diffus y... ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué haces tan vieja? ¡Viva! ¡Viva! ¡A lo mejor la abuela te dijo! Diffus no estaba calvo ¡Ah! Es que es una peluca ¡Bueno! ¡Adiós!